Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así en Gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoder en acción! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Esto está chupado! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Superpoder en acción! ¡Vamos! ¡Soy más veloz de Flash! ¡Es verdad para tu mano! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Superpoder en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los Gatitos superhéroes! ¡Mentiros ya! ¡Es tu final! ¡Es tu final mapache malvados! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terrible sufrimiento! ¡Mapaches malvados! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Esos mapaches malvados me piden hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Cúmate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido a infierno! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los Gatitos superhéroes! Una vez más los Gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos!